¡Esto es un servicio público! Advertencia ¡Agnuncemento! El guión de este episodio fue escrito por tres personas con ideología de izquierda. Tener una posición política no nos parece un defecto. Todo lo contrario, lo que nos parece un defecto es no tenerla. O peor, fingir no tenerla. Pero creemos que es necesario decirlo antes de arrancar. No para ahuyentar a nadie, sino para ponernos en contexto. Si tenés ideas de derecha, o al menos no te asumís de izquierda, ¡Bienvenide! Esperamos que este episodio te sirva para desarrollar y profundizar tus ideas. O por qué no, para cambiarlas. Lo importante es que todo lo que escuches acá, lo analices con tu propia cabeza y de manera crítica. La distinción entre sectores políticos de izquierda y de derecha nació durante la Revolución Francesa. Muchos de los que rechazan la utilización de estas categorías, lo hacen diciendo que no son trasladables a otros países y momentos históricos. Pero bueno, en la Revolución Francesa también se instauró el sistema métrico decimal. Y no vemos a nadie quejándose de usar metros para medir ni kilos para pesar. En aquel momento, se identificó como izquierda a los partidarios de eliminar la servidumbre en el campo y dar voto al pueblo trabajador. Y bajo el rótulo de derecha, se ubicó a quienes defendían la monarquía y buscaban limitar las transformaciones sociales. Hoy, en la mayoría de los países, el voto es universal. Incluso en los que aún hoy conservan la monarquía. Y la servidumbre en el campo es ilegal. Igual, hace unos años se descubrió que la multinacional Nidera explotaba trabajadores esclavos acá nomás, en la provincia de Buenos Aires. En estos tiempos tan distintos a los de la Revolución Francesa, entonces. ¿Qué utilidad tiene seguir hablando de izquierda y de derecha? Norberto Bobbio fue un politólogo italiano. ¡Más qué buena dona! Norberto Bobbio fue un politólogo italiano que defendió estas dos categorías en un libro llamado Razones y significados de una distinción política. No lo anden contando por ahí, pero se consigue pirateado muy fácil. Allí, dice que hay un concepto que es como la estrella polar. Es decir, la brújula más confiable para entender si una posición política es de izquierda o de derecha. Ese concepto es la igualdad social. Las ideologías de izquierda buscan la mayor igualdad posible entre las personas, en lo que hace a condiciones de vida y acceso a los bienes comunes, como salud, educación, cultura. La derecha, por el contrario, entiende que la desigualdad social es un bien a conservar. No por maldad, o bueno, a veces sí por maldad. ¡Qué mala leche vos, eh! Pero más que nada, por razones filosóficas. La derecha entiende que la desigualdad social es un elemento de progreso, que nos obliga a todos a salir de nuestra zona de confort y competir buscando defender nuestro interés personal. De esta forma, siempre según la mirada de la derecha, se hace progresar a toda una sociedad, con excepción de aquellos que, por usar una palabra muy de derecha, fracasan. ¡Mala onda! ¡Mala onda! La diferenciación entre izquierdas y derechas, además, puede atravesar distintas cuestiones sociales. Por ejemplo, en la cuestión de género, hay posiciones de izquierda. ¡Hay que abortar ese sistema patriarcal! Y también hay posiciones de derecha. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. Lo mismo pasa con la cuestión ambiental. Están quienes luchan por defender nuestro ecosistema, pero también quienes promueven la privatización de espacios verdes. La legislatura porteña aprobó la venta de costas Salguero para la construcción de un barrio náutico. Todo esto implica, además, que haya gente que en determinadas cuestiones, por ejemplo la clase social, pueda sostener posiciones de izquierda, a la vez que en otras, por ejemplo la cuestión de género, sea un machista de mierda. Izquierda y derecha deben también entenderse de forma no absoluta. Es decir, el significado de estas palabras puede relativizarse en un contexto histórico particular. Por ejemplo, en los primeros años de la Rusia soviética, los bolcheviques se dividieron en un bando, entre comillas, de izquierda, y un grupo, también entre comillas, de derecha, en torno a cómo resolver la participación del país en la Primera Guerra Mundial. Está claro que esos dos grupos solo pueden ser definidos como de izquierda o de derecha en comparación con el otro. Todos eran bolcheviques y todos eran comunistas. Solo se diferenciaban en torno a qué camino seguir en lo inmediato. Pero volvamos al criterio de Bobbio. La lucha por la igualdad es la estrella polar de la izquierda. La conservación de la desigualdad social es la brújula de la derecha. Bien, pero también es cierto que existen muchas formas de ser de izquierda y también otras tantas formas de ser de derecha. Tomemos como ejemplo el concepto de diversidad que tanto se instaló en los últimos años. Existen izquierdas que no prestan atención a estas nuevas identidades o que las consideran como algo secundario frente a la necesaria unidad entre explotados para luchar por un mundo mejor. Pero también existen izquierdas que aceptan estas realidades hoy tan visibilizadas entendiendo que es la igualdad la que hace posible la diversidad. Al mismo tiempo existe una derecha tradicional y eminentemente conservadora pero también una derecha que entiende que su objetivo es construir sociedades modernas utilizando las diversidades y no solo las desigualdades como un motor. Por lo tanto, al interior de las izquierdas y de las derechas también hay mar de fondo. Mar de fondo, qué frase de viejo choto. Es natural, la realidad es dinámica y las personas somos contradictorias. Probablemente las categorías de derecha e izquierda tengan mucho uso por delante ya que la una sin la otra perdería sentido. En todo caso, lo que sí cambia decisivamente con los años es el contenido de esas dos palabras. ¿Qué significa ser de izquierda o de derecha en determinada época? ¿Qué significa serlo hoy en día? Toda acción política a largo plazo gira en torno a eso. A una disputa por arrastrar el centro, es decir, lo que no se considera de izquierda o derecha, en una u otra dirección. Quienes hacemos este podcast ya sabes para qué lado tiramos. Hasta la próxima. No Future intenta hacer un podcast educativo sobre ciencias sociales. Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total es gratis. No tenemos redes sociales, pero podés escribirnos a matias.rey.edu.ar Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Leguin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad. Aventura. Deleite. Chau.